Es donde usualmente tocamos tema familiar el día de hoy quiero hablar sobre la madurez de los hijos La madurez de los hijos o de nuestros hijos y para ello quiero centrarme en la vida de un hombre en la escritura Que tuvo que ser tratado por el Señor Génesis 28 16 quiero que usted vean conmigo este texto Cuando usted lo tenga puede decir amén Ya lo tiene amén muy bien dice y despertó Jacob de su sueño Y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía En eso me quiero concentrar ciertamente el Señor está en este lugar dijo él y yo no lo sabía Cuantos creen que el Señor está en este lugar Cuantos saben que el Señor está con nosotros Aleluya amén Dios es omnipresente Dios está en todos lados mas no se manifiesta en todos lados Cuando Jacob fue creciendo Jacob fue un hijo que la escritura nos muestra Como que la relación que Jacob tenía en su temprana edad con su papá No era la misma relación que tenía con su mamá La Biblia enseña a estos gemelos que nacieron del mismo del bueno es obvio del mismo vientre Pero uno de ellos dice la Biblia que nació primero que había una batalla interna en el vientre de la madre Usted sabe la escritura la Biblia dice que la madre después de 20 años de intentar quedar embarazada El papá de ellos Isaac oraba oró al Señor la Biblia solo dice oró al Señor Pero fueron 20 años de estar pidiendo que llegara un embarazo a esa familia Y después de 20 años dice la palabra que la mujer Rebeca concibe en su seno, en su vientre Pero empieza dentro de ella algo muy difícil, algo terrible Al punto que ella dijo si esto está aquí tan duro lo que estoy pasando yo prefiero morir Y entonces Dios le habla y le dice lo que sucede es que dentro de ti hay dos naciones que están peleando Hay dos naciones que están peleando Eso se refleja también ¿Cuántos tienen luchas internas? ¿Cuántos han tenido luchas internas, batallas internas? ¿Sabe usted que dentro de usted hay una batalla interna entre el viejo hombre y la nueva criatura? Hay una batalla dentro de nosotros entre el bien y el mal El apóstol Pablo decía porque yo lo que yo quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer eso hago Había una batalla que Pablo tenía dentro de sí Igual Rebeca tenía esa batalla dentro de sí entre dos hermanos y dos naciones dentro de ella La historia nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado más adelante Hay descendientes de Jacob y descendientes de Saúl Y esa contienda sigue hasta ahora vigente Y entonces cuando uno ve esto uno ve que los muchachos fueron creciendo Y uno de los muchachos Esaú dice la Biblia que él era diestro cazador Era diestro para cazar tenía destrezas y que a su padre le gustaba lo que él podía Es lo que él cazaba Sin embargo dice la Biblia que el que tenía desventajas Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas Ahora quiero centrarme en esta familia Quiero centrarme en cómo estaba pegado el corazón de Jacob Y voy a hablar más a Jacob porque el corazón de Esaú Usted se da cuenta que Esaú no valoraba las cosas espirituales La Biblia dice en el libro de Hebreos que no exista ninguno dentro de ustedes Que sea como Esaú el cual menospreció la primogenitura Y que no haya nadie con actitudes como Esaú Y a Esaú la Biblia lo pone con actitudes como profano y como inmoral Como alguien inmoral El que es profano, que es profanar algo, es contaminar lo que está santo Y que es ser inmoral, no tener una conducción con algo correcto a la escritura Y entonces Esaú la Biblia lo llama como alguien de esa manera Y los que se conducen de esa manera pierden privilegios Pierden primogenitura y pierden bendición Y dice la Biblia que este Jacob si valoraba esto Pero había un problema en Jacob El problema de Jacob era que él no tenía un contacto directo con Dios Sino que el contacto que tenía Jacob era a través de intermediarios Quiero decirte que Dios no quiere que tú tengas intermediarios El único mediador se llama Jesucristo entre Dios y los hombres Pero Jesucristo es Dios, amén Usted lo cree que Jesucristo es Dios En esta iglesia declaramos que Jesucristo es Dios Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Y tenemos acceso al trono de la gracia Tenemos acceso a la presencia de Dios Gracias a que Él hizo que el velo se rompiera de arriba a abajo Cuando Él murió Entonces la palabra dice que este Esaú estaba en otro trato Pero quiero centrarme en Jacob Y Jacob dice la Biblia en Génesis 27.5 Que Jacob estaba pegado con su mamá Cuando llegó el tiempo en que se iba a declarar la herencia La bendición lo que el papá Isaac ya estaba viejo Ya estaba entrado en años Ya era el tiempo del relevo Ya era el tiempo donde se iba a dar lo que la Biblia llama La bendición, la primogenitura La primogenitura Y entonces viene Isaac y llama a su hijo mayor Y dice ve a casar y vas a traer Me vas a traer un guisado y voy a darte la bendición Pero dice la Biblia que Rebeca estaba escuchando Cuando Isaac le hablaba, le hablaba a Esaú Y cuando Esaú se fue al campo a cazar una pieza para traer a casa Y entonces viene Rebeca y Rebeca agarra a Jacob Y viene y toma, le dice a Jacob Jacob ve y agarra de los rebaños Las dos cosas, dos piezas de los dos animales del rebaño Prepáralos, prepáralos y usa y tráelos acá Tráelos acá y vamos a prepararle a tu papá Voy a prepararle a tu papá lo que él está pidiendo Y usted lee todo en Génesis 27 Que le dice ahora hijo mío obedeceme lo que yo te mando Usted lee ahí que Jacob le dice a su mamá Pero cuando si yo engaño a mi papá Si yo, si yo me, me pongo las ropas de mi hermano Y él me pregunta quién soy Y yo le digo que es, que soy Esaú Y él me descubre en lugar de recibir bendición Yo voy a recibir maldición Y entonces viene Rebeca y le dice pues no Tú, tú cúbrete conmigo Porque yo, si hay maldición Que la maldición caiga sobre mí Yo sé que los que estudiamos la escritura Vemos de que Rebeca estaba actuando Porque Dios ya le había hablado Que había un trato y que el mayor iba a servir al menor Pero apliquémoslo a una familia Apliquémoslo a una familia Muchas veces las mamás hacen que el trabajo en los hijos Sea como un shortcut, como un atajo Y nuestros hijos tienen que madurar Es bueno, el amor maternal es bueno No estoy hablando contra el amor maternal Pero sí es importante que el amor maternal Y la bendición maternal está ahí Pero quiero enfatizar en esta noche En lo importante que es la bendición paternal La paternidad es importantísima en nuestra familia Nosotros los papás y las mamás Tenemos que estar en común acuerdo Cuando educamos a nuestros hijos Amén Tenemos que envolvernos nosotros En el cuidado de nuestros hijos Hay que la mamá ore por el hijo No, los dos tienen que orar por el hijo Amén Póngase de acuerdo usted con su esposa Y juntos oren y declaren bendición para sus hijos Porque la oración de dos que están en común acuerdo Es una oración que Dios la va a escuchar Ahí que las hermanas oren No, todos oremos Juntémonos para bendecir nuestra casa Amén Y si usted es alguien que no tiene esposo Pues usted tiene como su amado al Señor Jesucristo Y también tiene pastor Para poder ayudar y bendecir su vida O un líder de la congregación Cuando venga y usted Que usted no tiene tal vez su esposo Hermana y usted ve tal vez Que usted necesita El común acuerdo Busque a un anciano Busque a un líder Si no está el pastor disponible Y diga hermano mire Yo no tengo mi esposo Mi esposo es el Señor Pero usted es delegado de parte de Dios Yo creo en la delegación espiritual Y por favor podemos orar por mi hijo Podemos orar por mi hijo Y le pido al Señor Que tome el control Y va a ver usted Lo que Dios hará Por supuesto Usted tiene que pedirlo con fe Porque usted no lo pide con fe Usted no va a agradar a Dios Y no lo va a recibir Pero cuando uno pide con fe Uno ve cosas grandes Y entonces Rebeca le dice Ve hijo mío Hazlo Ve a traerlo No tiene ni siquiera Que casarlo Ahí ya lo tengo yo listo Ya está preparado Y entonces dice Que Jacob fue Tomó Lo que iba a servir Para hacer el guiso La comida para el papá Los trajo a su madre Y su madre hizo Un buen guisado Como a su padre le gustaba Yo le pregunto Jacob sabía cocinar O no sabía cocinar Le pregunto ¿Usted qué cree? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que no? Que no sabía cocinar Levanten su mano Los que dicen que no sabía cocinar Y levanten su mano Los que dicen que sí sabía cocinar Yo digo que sí sabía cocinar ¿Sabe por qué? Porque se recuerda Que cuando su hermano Mucho tiempo atrás Jóvenes No había podido cazar nada Él había preparado Una sopa de guisantes Entonces yo me imagino Que sabía cocinar Pero independientemente La bendición De parte del papá Era para el que iba a cocinar Y que iba a traer la comida Ahora ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces Cuando estamos Cuando estamos dependiendo De una mamá Especialmente los jóvenes Ay pobrecito Mi muchachito ¿Usted alguna vez Ha visto cuando un niño Se cae? Se cae el niño Y cuando se cae Mira si lo vio alguien Y ahí está pendiente El niñito Y si la mamá le dice Ay pobrecito Se golpeó Ahí suelta el llanto Pero si la mamá Como hace Como que no se da cuenta Y le dice párate Párate, párate Como que Como que ya no llora ¿No ha visto usted eso? O solo soy yo El raro que mira esas cosas ¿Ha visto usted eso? ¿Sí? ¿Verdad? Y es bueno mamá Yo no te estoy diciendo Madre no ames a tu hijo Ámalo, ámalo Pero hay que soltar A los hijos Los hijos Hay que bendecirlos Y hay que soltar Ay pobrecito Mi muchachito ¿Será que esa mujer Con la que se casó Le cocina bien? No hermana Ya se casó Ya tiene bigote Ya no le de pacha Amén Y ahí Ore por ellos Y le piden consejo Hágalo Pero ya no Meta sus narices Donde no las tiene que meter Amén Amén Bueno Mire no vine tóxico Solo estoy dando consejos Prácticos Para que su corazón Sea guardado ¿Verdad? Y entonces dice La palabra que lo tomó Lo trajo a su madre Su madre hizo Un buen guisado Como a su padre le gustaba Y usted ve todo esto Que sucede Y viene entonces La bendición paterna Le preguntó ¿Cómo te llaman? ¿Quién eres tú? Y le dijo Yo soy Esaú La voz es de Esaú Pero el olor Es de mi hijo La voz es de Jacob Pero el papá No miraba Pero la voz es de Jacob Pero el olor Es como de Esaú Y entonces acércate Y dice que se acercó Lo tocó ¿Verdad? Y vio que se había puesto Las pieles ¿Verdad? De la ropa De su hermano Entonces se acerca Lo besa Y dice la Biblia Que al notar El olor De sus besos El padre Isaac Bendice a Jacob Y le dice Aquí El olor De mi hijo Es como el aroma De un campo Que el Señor Ha bendecido Y le declara Esto precioso Y le dice Que Dios Te derrame Sobre ti Rocío Del cielo Grosura De la tierra Abundante grano Y abundante Mostro Cuatro cosas Importantes Que tenemos Que declarar En nuestros hijos Lo primero Que declaramos En nuestros hijos Es el rocío Del cielo ¿Por qué es importante El rocío Del cielo Hermanos? Dice la Biblia Que antes Antes de que descendiera El maná Descendía Una capa De rocío Quiere decir Que los cielos Abiertos Y el rocío Del cielo Desciende Para que Descendía En los campos Para preparar Los campos Y que descendiera El maná ¿Cuántos quieren Que nuestros hijos Tengan maná Del cielo? La palabra Descienda Sobre nuestros hijos Pero antes De que caiga La palabra Tiene que descender El rocío ¿Verdad? El Salmo 133 Capítulo 133 Versículo 3 Dice Es como el rocío De Hermón Cuando desciende El óleo Cuando los hermanos Están juntos ¿Cuántos creen Que aquí está cayendo Un rocío de Dios En este lugar? Así dice la Biblia El rocío Del monte Hermón El monte Hermón Es un monte Que está En el norte De Israel En el territorio De entre Israel Y Siria Y es un lugar Donde cae nieve Y en ese lugar Desciende rocío Y en ese lugar Es donde nace La fuente Del Jordán Y el río Jordán Es la vida De ese lugar Se cierra el Jordán Y se Se muere Todo lo que está ahí Pero dice la palabra Que Que el Que el rocío De Hermón ¿Verdad? Es donde Dios Envía salvación Y vida eterna Así dice El Salmo 133 Entonces Nosotros Anhelamos Que nuestros hijos Tengan rocío Del cielo Usted quiere Que su hijo Tenga rocío Del cielo Porque si no Cae el rocío El maná No va a estar Cayendo Y el rocío Y el rocío Eso es de arriba Amén Y dice que estaba El padre Bendiciendo A su hijo Y le dice Rocío del cielo La grosura De la tierra Mucho grano Es palabra Y usted ya sabe Y mosto 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 es Gozo Felicidad ¿Cuántos quieren Que sus hijos Sean felices? Pues hay que Bendecirlos Con felicidad Hay que Administrar felicidad A nuestros hijos ¿Ven? Usted puede Bendecir Para que su hijo Sea feliz Usted ha oído Algunas personas Que dicen Que dicen Mire me fue mal ¿Por qué? Cuando yo me fui De mi casa Y me fui Mi mamá me dijo Te vas a ir Pero vas a ver Que todas las Que tú me hiciste La vas a pagar Con tu mujer O la vas a pagar Con tu esposo Y vas a ver Y vas a ser infeliz Eso es tremendo Hermano Yo he conocido Gente que ha estado Atada Por las palabras De una autoridad Por eso La palabra Que usted tiene Tiene autoridad Para bendecir Y romper Toda maldición Sobre sus hijos Y en esta noche Ponemos nuestra mano En alto Levante su mano En alto Y diga Yo rompo Toda maldición Sobre mis hijos Y declaro Que mis hijos Son benditos Del Señor Cuanto lo declaran En esta noche Bendecimos A nuestra simiente Bendecimos Nuestra generación Y los declaramos Felices Aleluya Gloria a su nombre Y entonces Viene Y continúa La bendición Del papá Y le dice Sirvante Que te sirvan Los pueblos Y que se postren Ante ti Las naciones Sé Señor De tus hermanos Inclínense Ante ti Los hijos De tu madre Malditos Los que te maldigan Y benditos Los que te bendigan Precioso Preciosa bendición Y entonces Dice La misma Biblia Que sale De allí De ese lugar Y en el En el momento En que sale Llega el hermano Y el hermano Llega Y le dice Papá Aquí ya traigo La bendición Aquí ya traigo Lo que me pediste Para que me bendigas Y entonces El padre le dice Pero si yo ya Te bendije No Le dijo Yo estoy viniendo Y entonces Viene y le dice Entonces me engañaron Tu hermano Me engañó Se hizo pasar Por ti Y ahora Y ahora No te puedo dar La bendición Y entonces Viene Viene este Esaú Se molesta Se enoja Y empieza A decir Me robó La primogenitura Y ahora Me robó La bendición Por eso Se llama El que suplanta Y empieza Con amargura Dice Empieza a tener Una amargura Y empieza A decir Tienes una bendición Para mí Y le dan Una bendición Pero no es La misma bendición Le dice Vas a servir A tu hermano Y cuando te Canses de servir A tu hermano Vas a doblar No vas a dejar Que tu servicio Se doble Usted ve Todo ahí Lo que dice La escritura Y entonces Sabe Que pasa Dice la biblia Que el hermano Empezó a consolarse Dijo Mi consuelo Va a ser Que el día Que mi padre Muera Yo voy a matar A mi hermano Que triste Que el consuelo De él Era la venganza Hay gente Hay gente Que su consuelo Es que un día Una persona Con la cual Él está amargado Le vaya mal Y eso no es de Dios No es de Dios Hay personas Que te van a Te han hecho daño Y van a recibir Su castigo Pero jamás Te alegres Cuando esas personas Reciban el castigo Porque eso No es de Dios Eso no está correcto Dice la biblia Que había un hombre Conforme al corazón De Dios Usted recuerda Ese hombre Cómo se llamaba Ese hombre David Y dice la palabra Que David Hermano Tuvo un hijo Sabe que le hizo El hijo El hijo Mató A su hermano Se fue Lejos Regresó Se robó El corazón De Israel Formó Mire dice la biblia Que formó Una rebelión Y después de que Formó una rebelión Se acostó Públicamente Con las concubinas De su padre Y persiguió A su papá Para poderlo Quererlo matar Sin embargo Usted ve El corazón De David Es un corazón Perdonador Porque cuando El hijo muere Lo primero que hace David es llorar El corazón Llorar En donde estaba Su hijo Entonces cuando Uno tiene La actitud De venganza Y decir Bueno estuvo Ese un día Lo voy a ver Arrastrado Lo voy a ver Eso no es de Dios Eso no es correcto Eso no quiere decir Que usted sea Siempre un trapo Sucio Que todos Tiran Y lo Hagan Y lo Restreguen De un lado A otro No No te estoy Diciendo eso Te estoy Diciendo De que Aunque la gente Te trate mal Guarda tu corazón Guarda tu corazón Y entregale Todo al Señor Y cuando tú Veas A tus enemigos O a los que Te quisieron Hacer mal Cuando tú Lo veas Que le está Yendo mal Solo dile Señor Ten misericordia Ten misericordia Como Jesús Lo fue Cuando dijo Señor Perdónalos No saben Lo que hacen O como Esteban Cuando dijo Señor No les des Este pecado Ellos no entienden Hay personas Que te quieren Hacer daño Pero son Ignorantes Te quieren Hacer daño Porque ignoran La bendición Que eres tú Y entonces Este hombre Dice que Esaú Se consoló Y dijo Yo espero Solamente Que mi padre Muera Y yo voy A matar A mi hermano Cuando Las palabras De Esaú Dice que No solamente Las pensó Sino las dijo Y se lo dijo A mucha gente Porque aquí dice Cuando las palabras De Esaú Su hijo mayor Le fueron Comunicadas A Rebeca Envió A llamar A Jacob A su hijo Menor Y le dijo Esto Mira En cuanto A ti Tu hermano Esaú Se consuela Con la idea De matarte Palabras De un asesinato Eran consuelo Para Esaú Por eso La Biblia dice Que no haya nadie Como Esaú En nuestra congregación Y entonces Viene la mamá Y le dice Ahora pues Hijo mío Obedece Mi voz Mire Levántate Y Huye A Arán A la casa De mi hermano Labán Y quédate Con él Algunos días Hasta que se calme El furor O el enojo De tu hermano Quiero regresar Regresar A estas A estas palabras Esta mujer Le dice Ahora Le dice Levántate Y que le dice Uy Le voy a hacer Una pregunta Lo estaba enviando Le estoy diciendo Una pregunta Lo estaba mandando A otro lado Si o no Verdad que lo estaba Mandando a otro lado Lo estaba mandando A otro lado Pero le digo Estaba usando Las palabras Correctas Cuando usted Le dice A alguien Huye Que le está Infiltrando A usted A esa persona Miedo Huye Vete Huye Y nuestros hijos Hermanos No deben De ser Movidos Por el miedo Dios No nos ha Dado Un espíritu De temor Sino Sino un espíritu De que Dice Amén De poder De dominio Propio Amén Y tenemos Que saber De que El Señor Está con Nosotros Padre Y madre Si tú Infundes Miedo En tu hijo Tu hijo Va a ser Un miedoso Va a ser Un miedoso Y el corazón De Esaú Estaba muy Pegado Al corazón De Rebeca El corazón De Perdón El corazón De Jacob Muy pegado Al corazón De su mamá Y su mamá Le dijo Ahora hijo Vete Vete De este lugar Y huye Su madre Vete hijo Vete Y lo estaba Mandando lejos Pero lo estaba Mandando Con miedo Y nosotros No tenemos Que mandar A nuestros hijos Y que nuestros hijos No se conduzcan Por el miedo Sino que se conduzcan Nuestros hijos Porque van a ser Conquistadores Porque van a ser Vencedores En Cristo Jesús Tienen que saber Que el Señor Está con ellos Aleluya Tienen que saber Y estar convencidos Que Dios Va a darles victoria Amén Amén Y dice la Biblia Que llega la mamá Con el papá Y le dice Mira Esaú ya se casó Con las de este lugar Y me han hecho La vida Llena de Tristezas Y amarguras Yo no quiero Que él se case Con las que están acá Envíalo por favor A otro lugar A mi tierra Donde yo soy Y entonces La palabra dice Que Isaac Llamó a Jacob Aquí hay una tremenda Enseñanza ¿Qué hace un papá Que lo han engañado? Se enoja Este mentiroso Que es un mentiroso Me engañó Vení Vas a ver Lo que te va a pasar Usted no ve a un padre Diciendo eso Sino que dice Que llamó Isaac a Jacob Y que hizo Y lo bendijo En el poder En la bendición Hay un poder tremendo Amén Lo bendijo Al hijo Que lo había engañado Lo bendijo No lo maldijo Y le ordenó Y le dijo No tomarás mujer Entre las hijas De Canaán Y le dice Levántate Y le dice Y ve A Padam Aram A casa de Betuel Padre de tu madre Y en ese lugar Levántate Y toma Ahí mujer Entre las hijas De Labán Hermano De tu madre ¿Se da cuenta Que el mensaje Es diferente? La mamá le dice Ve Y huye De que tu hermano Te quiere matar Su papá le dice Ve Y ve A tomar mujer Levántate Levántate Y ve A tomar Que bello Hermano El papá Le estaba Declarando Una palabra De madurez Que el iba La madre Le dice Vete hijo Porque No va a ser Que te mate Tu hermano Y un día Yo me quede Sin ustedes dos Mi muchachito Pobrecito Cuántos han Escuchado Del famoso Complejo De Edipo ¿Usted ha oído El complejo De Edipo? Nadie lo sabe El complejo De Edipo Le voy a contar Le voy a contar Un testimonio Cuando yo Estaba bien chiquito Más chiquito De lo que soy ahora Que no crecí mucho Yo recuerdo Hermano Que yo quería Mucho a mi mamá Todavía la quiero Pero Recuerdo Y Mi padres Son testigos Ellos pueden Corroborar Lo que les estoy diciendo Habían veces Que yo me portaba Mal Y mi mamá Venía y me decía Néstor Ya no te quiero Me decía Y sabe que le decía yo Mira mami Yo si te quiero Aunque no me quieras Yo si te quiero Le decía Y recuerdo Y específicamente Que en una oportunidad Que en una oportunidad Un tío Se estaba casando Él se llama Félix Y se estaba casando Y mi mamá Me dijo Mira Mi abuela Se llamaba Carmen Decíamos Mamá Carmen Entonces me dice Mi mamá Mira tu tío Félix Ya se casó Con Telmita Telmita Es la esposa Con la que Él se casó Y me dice Mi mamá Mira mi hijo Tu tío Félix Ahora Quiere Más a Telmita Que a tu mamá Carmen Porque ya se casó Un día Cuando tú vas A crecer Tú vas a querer Más A tu esposa A tu mujer Que a mí Y yo le dije No Eso no va a pasarle Yo siempre La voy a querer Más a usted No me dijo Un día vas a ver Y se cumplió Porque después Conocí a esta mujer Que está aquí Y ya Me flechó Pero en ese tiempo Yo estaba ignorante ¿Por qué? Porque No había madurado Tenía un complejo De Edipo ¿Sabe por qué Se dice Edipo? ¿Alguien sabe O no sabe? No sabe Levanten su mano Los que no saben Bueno Voy a dar Una breve cápsula Sobre Teatro griego Los griegos Inventaron el teatro Y uno de los géneros Del teatro griego Era la tragedia Griega ¿Sabes? Es tragedia Tragedia Es una obra Que tiene Protagonismo Y al final Termina mal Pues Edipo Es una obra Griega Cuando nace Edipo Llegó alguien Y dijo Este niño Que nació aquí Un día Crecerá Él Él Va a matar A su papá Y se va A casar Con su mamá Miren que terrible Lo que estaba Diciendo Suena Nauseabundo Pero así es la obra De Edipo Y entonces Cuando los papás Escuchan esto Porque es mitología griega Cuando los papás Escuchan eso Dicen Esto no va a suceder Entonces se lo dieron A una persona Encargada Y le dijeron Te lo vas a llevar Lejos Y lo vas a matar Y entonces Pasa lo mismo Que pasó Con aquel cuento De la famosa ¿Cuál era? La Bueno La Blancanieves No sé No sé si Blancanieves Pero la cosa es que Viene Y se lo lleva A esta persona Encargada Al muchachito Lo lleva lejos Y ya cuando iba A matarlo Dijo No yo como voy A matar a este Mejor lo suelto Lejos Y lo suelto Pasa tiempo Pasa mucho tiempo Edipo crece Y regresa Sin saber del destino Crece No sabía Era un huérfano Porque Sus papás Creyeron Que había muerto Y Edipo regresa Y cuando viene Edipo caminando Se encuentra Un hombre En el camino Que le empieza A golpear Con un látigo Y Edipo Era muy diestro Y entonces Viene Edipo Y mata Al hombre Que le estaba golpeando Y ese hombre Era su papá Y él No lo sabía Llega A la ciudad Donde él creció Y en ese lugar Había Todos los hombres Estaban ahí Y había un enigma Que preguntaron Nadie lo podía Descubrir Y entonces Dice El enigma ¿Cuál es el animal Que primero camina Con cuatro patas Luego camina Con dos Y por último Con tres Y entonces Edipo dijo Fácil El hombre Porque cuando es niño Camina gateando Con cuatro Después crece Y ya camina Con dos Y cuando ya es viejo Camina con un bastón Entonces son tres patas Y todos dijeron Wow Descubrió El enigma Y es Y realmente Era lo cierto Y hubo una gran Dice que bendición En ese lugar Algarabí Y que pasa Que se casa Con la viuda Y la viuda Era su mamá Y sabe Cómo termina La obra Pasa el tiempo Se da cuenta Lo que había pasado Y entonces La mamá Se mata Se cuelga Se ahorca Y Edipo Se abre Le agarra Un puñal Y se saca Los ojos Y ahí termina La obra La tragedia De Edipo Rey Entonces ya entiende Usted un poquito De teatro Y los psicólogos Dicen Que cuando el niño Tiene cierta edad Llega a un punto Donde llega A un complejo De Edipo Y está el niño Ahí abrazando A la mamá Y cuando llega El papá Y el papá Le quiere dar Un abrazo A la mamá Se enoja ¿Ha visto usted Neños? Y no Vas a tocar a mí Y no vas a tocar a mí Y solo con la nana Quieren estar Solo con la nana Con la mamá Quieren estar ¿Por qué? Porque no han madurado Pues así estaba Jacob Jacob estaba Con ese complejo No había madurado Él solo podía Agarrar las bendiciones A través de otros Primero No que me da La primogenitura Creía que la bendición Era a través De lo que Saúl tenía Después Después Que su mamá Le diera la bendición Y la ayudara Y que la mamá Lo ayudara Y así era Como él se conducía Pero quiero decirte Que Dios No tiene intermediarios No tiene nietos Dios tiene hijos Con los cuales Él trata Directamente Por eso Tenemos que Pedirle al Señor Que nuestros hijos Maduren Y que sean Bendecidos Y tenemos que Lanzarlos A lo que Dios Tiene para ellos No por miedo Huyendo De las De las cosas Sino que vayan A conquistar Lo que Dios Tiene para ellos Y viene Y le dice Y vas a conquistar Y vas a tener Una mujer Y vas a conquistar En ese lugar Y el Dios Todopoderoso Te bendiga Te haga fértil Te multiplique Para que llegues A ser multitud De pueblo Tenemos que Declarar sobre Nuestros hijos Esta bendición Que ellos Van a conquistar Que ellos Van a ser Bendecidos Y luego Dice el papá Y que te dé Bendición La bendición De Abraham A ti Y a tus hijos Contigo Para que tomes Posesión De la tierra De tus peregrinaciones La que Dios Dio a Abraham Y entonces Isaac Dice Despidió A Jacob Este se fue A Padam Aram A la casa De Labán Hijo de Betuel Arameo Hermano de Rebeca Madre de Jacob Y Esaú Y se fue solo Se fue Salió Y se fue Y llegó A cierto lugar Y pasó La noche Por allí Porque el sol Se había puesto Tomó una De las piedras De ese lugar La puso Como su almohada Como su cabecera Y se acostó Y se acostó En aquel lugar Y tuvo Un sueño Y aquí Que había una Escalera Que estaba Apoyada En la tierra Cuyo extremo Superior Alcanzaba Hasta el cielo Y aquí Los ángeles De Dios Subían Y bajaban Por ella Y aquí Dice El Señor Estaba Sobre ella Sobre la escalera Y el Señor Dijo Aquí quiero Enfatizar Le dieron Un sueño Le mostraron Una escalera Su cabeza Estaba Sobre una Piedra Y le muestran Este sueño Y le muestran Una escalera Y la escalera Llegaba Hasta el cielo Y habían ángeles Que subían Y bajaban Pero me quiero Enfatizar En que estaba Dios Estaba el Señor Y el Señor Dijo Que es esto Dios Le habló Que hermoso Que Dios Nos hable Cuantos reciben Cuando Dios Nos habla Pero no se siente Usted gozoso Cuando Dios Le habla A sus hijos Cuando Dios Le habla A tus hijos Tienes que Bendecir A tus hijos Para que Oigan La voz De Dios Y Dios Le habló Y le dijo Yo soy El Señor El Dios De tu De tu padre Abraham Y Dios De Isaac La tierra En la que Estás acostado Te la voy A dar A ti Y se la voy A dar A tu Descendente También Tus hijos Serán Como el Polvo De la tierra Y te vas A extender Hacia el Occidente Y hacia el Oriente Hacia el Norte Hacia el Sur Y en Ti En tu Simiente Serán Benditas Todas Las Familias De la Tierra ¿A quién Le habían Dicho Esto Antes Abraham Abraham El Dios De Abraham Isaac Y Jacob Es el Dios Tuyo Y las Palabras De herencia Para Abraham Son las Palabras Que Dios Tiene Para ti Para tu Vida Para tus Hijos Y para Los hijos De tus Hijos Esta es Una iglesia Bendecida De hijos De Abraham Que le Creen a Dios Que lo Que le Dijeron Abraham Es para Nosotros También Y para Ti Y para Tus hijos Y que Dios Le Hable A tus Hijos Las Mismas Palabras Que Dios Le habló Abraham Cuánto Lo declaran Esta noche Amén Y le Dice Y es Aquí Yo estoy Contigo Y te Guardaré Por donde Quiera Que Vayas Que le Había Dicho La Mamá Uye Uye Tu Hermano Se está Persiguiendo Pero El Papá Le Dijo Ve Y Conquista Y Que Le Dice Dios Yo estoy Contigo Y yo Te voy A guardar Por donde Quiera Que vayas Y te Haré Volver Esta Tierra Porque No te Dejaré Hasta Que Haya Hecho Lo Que Te Prometido Aleluya El Señor Va A hacer Una Obra Contigo Pero También El Señor Va A hacer Una Obra Con Tus Hijos Y Con Tus Hijas Y El Señor No Va A dejar A tus Hijos Y no Va A dejar A tus Hijas Hasta Que Haya Terminado Lo Que Él Ha Prometido Aleluya Gloria A su Nome Antes De Subirme A predicar El Espíritu Santo Me Empujo Y le Mandé Un Mensaje A una De Mis Hijas Y le Dije Estoy A punto De Predicar Pero En este Momento Quiero Decirte Que Te Bendigo En el Nombre Poderoso De Jesús Y Declaro Que Lo Que Dios Tiene Para Ti Es Su Amor Eterno Y Su Plan Eterno Se Va A cumplir En tu Vida Y me Contestó El Mensaje En Cuestión De Segundos Y me Dijo Papi Te Amo Muchísimo Aleluya Hermano Cuando usted Sienta Un Impulso De Bendecir A su Hijo Hágalo Mándele Un Mensaje De Texto Mándele Una Oración Mándele Una Bendición Porque Cuando usted Es Impulsado Por el Espíritu Usted Va A mandar Unas Unas Palabras De Autoridad Y De Poder A sus Hijos Que Sus Hijos Van A conquistar Naciones Ya He Dicho Que Las Palabras Que Me Hablaron Mis Padres Muchas Veces Fueron Palabras Que Yo Atesore Mi Corazón Y Me Han Servido En Toda Mi Vida A Propósito En Estos Días Hablé Con Mi Mamá Y Me Dijo Dile A Los Hermanos Que Estoy Ahí Está Mi Esposa De Testigo Estoy Bien Agradecido Dios Está Haciendo Su Obra Nos Ha Guardado Ha Trabajado La Medicina Pero Más Que La Medicina La Mano De Dios Ha Trabajado Y Dios Me Ha Estado Gloria Su Nombre Gloria Dios Dios Me Ha Estado Hablando Me Dijo Dios Me Ha Estado Hablando Me Ha Mostrado Tantas Maldiciones Que Se Que Se Han Cortado Y Que Es Un Propósito Que Dios Ha Permitido Que Pase Esta Enfermedad Para Que Yo Vea Su Gloria Aleluya Y Estoy Bendecida Y Sabe Que En Estos Días No Se Si Pasado Mañana O Mañana Se Va A Europa En Un Crucero Con Mi Papá Mis Tres Hermanas Yo Les Dije Vayan Eso Es De Dios Tomen Un Tiempo De Bendición Busquen El Rostro Del Señor Disfruten La Vida Se Vive Una Vez Pero Gócense En Los Regalos De Dios Y Después Regresa Su Tratamiento Pero Declare Que Dios Está Con Usted Aleluya Porque A Dios Hay Que Creerle Dios Es Fiel Pero Le Extiendo Ya Le Cumplía A Amigo Díganle A los Hermanos Que Gracias Por Sus Oraciones Y Yo Abro Mi Corazón Con Usted Y Le Digo Hermano Usted Ha Orado Por Mi Madre Bendigo Su Vida Gracias Por Así Porque Sé Que Dios Escucha Las Oraciones De Su Pueblo Amén Y Aquí Yo Estoy Contigo Y Te Voy A Guardar Por Donde Quiera Su Mamá Le Había Dicho Ve Tu Hermano Te Quiere Matar Y Dios Le Dice Yo Estoy Contigo Te Guardaré Donde Quiera Que Vayas Te Voy A Hacer Volver Esta Tierra Y No Te Dejaré Hasta Que Haya Hecho Lo Que Te Prometido Muchos Años Después 20 Años Jacob Estaba Y Le Dice No Te Suelto Si No Me Bendice Perdió Su Bendición Porque Sabía Que Dios Iba Cumplir Lo Que Dios Había Dicho Le Cambió Su Manera De Caminar Y Al Siguiente Día Despertó De Su Sueño Dijo Ciertamente Cuántos Quieren Que Nuestros Hijos Despierten Algo Nuevo Ese Hijo Que No Quiere Nada Con Dios Va A Despertar Y Dios Le Va Empezar A Hablar Cuántos Han Visto Hijos Despertar Cuántos Han Visto Pródigos Volver En Si Y Llegan Con Y Dicen Pastor Yo No Sabía Nada De Esto Pastor Y Esto Que Si Mijito Así Estuve Yo También Medio Zombie Medio Estuporoso Medio Tontón Fascinado Por el Enemigo Pero Dios Me Despertó Y Ahora Veo La Gloria Del Señor Y A Ti Te Despertaron También Bienvenido Al Club De Los Despiertos Despiértate Tú Que duermes Y Levántate De entre Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Aleluya Porque Aquí Estamos Bien Despiertos Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que tal Tiene Tiene Sueños Trabajo Lanzado Y Dios Y Y Dios Cumple En El Nombre De Jesús Después De eso Dice Tuvo Miedo Y Dijo Cuán Imponente Es Este Lugar Esto No Es Más Que Casa De Dios Y Puerta Del Cielo Y Se Levantó Muy De Mañana Tomó La Piedra Que Había Puesto En La Cabecera La Puso Por Señal Derramó Aceite Por Encima Y Aquel Lugar Le Puso Betel Casa De Dios Y Aunque Anteriormente El Nombre De La Ciudad Había Sido Luz Más Adelante Empieza Él Y A Hablar Con Dios Claro No Correctamente Porque Dice Bueno Señor Yo Te Voy A Dar Todo El Diezmo De Lo Que Tú Me Bendigas Dios Tuvo Que Tratar Con Él Después Pero Ya Empezó Un Trato Directo Con Dios Que Te Quiero Decir Con Este Mensaje No Le Hagamos Las Cosas Fáciles A Nuestros Hijitos Ay Pobrecito No te Preocupes Yo voy a orar Por ti Que Él Ore También Bien Mamá Mami Por Por Mira Ora Ora Por Que Me Vaya Bien Amén Ora Por Él Pero Dile Pero Tú Tienes Que Orar También Oremos Juntos Busca De Dios Ser Responsable Porque Hay mucha Gente Que Ahí Está Pidiendo Oración Cuando Le Está Yendo Mal Pero Nomás Le Va Bien Se Olvida De Dios Tienes Que Enseñarles A que Dependan Directamente De Dios Aleluya Amén Y aquel Lugar Le puso Betel Aunque Anteriormente Era Nombre De La Ciudad Que Había Sido Luz Cierra Tus Ojos Y vamos A declarar Una Palabra Sobre Los Hijos De Esta Casa Por Favor Jóvenes Pónganse De Pie Todos Los Jóvenes Amén Si no Fuera Mucho Pedirles Jóvenes Pasen Acá Al Frente Ven Arrebatar Bendición Miren Escuchen Lo que voy A orar En esta Noche El Señor Miren El Señor A mí Me Despertó Porque El mundo Me Tenía Hipnotizado Las Las Cosas Temporales Eran Mi Prioridad Creí Que Me Las Había Todas Hasta Que Un Día Desperté Y Entendí Que Sin Dios No Somos Nada Entendí Que Con Dios Podía Lograr Muchas Cosas Y Dios Ha Estado Conmigo Pero Tuve Que Despertar Dios Me Ha Dado Su Palabra Dios Me Ha Hablado Dios Ha Estado Conmigo Y Yo En Esta Noche Quiero Declarar Una Bendición Sobre Ustedes Para Que Ustedes Ya No Dependan Solamente Del Mensaje De Sus Papás O De Su Pastor Sino Que Ahora En Adelante El Señor Les Empiece A Hablar Que Empiece El Señor A Darles Sueños Cuantos Quieren Sueños De Dios Que Empiece El Señor A Darles Mensaje De Su Palabra Que Empiece El Señor A Abrirles La Revelación De Su Palabra Que Se Abra El Cielo Para Ustedes Escuchen Y que Vean Ustedes El Acceso Por Medio De Jesucristo Ángeles Subir Y Bajar Y que Ustedes Puedan Ver Las Maravillas De Dios Antes Antes De Orar Les Pregunto Ustedes Quieren Eso Si Ustedes Quieren Eso Levanten Sus Manos Los Que Quieren Eso En El Nombre de Jesús Pero Tienes Que Creer Que Dios Tiene Para Ti Algo Grande Lo Tienes Que Creer Y Yo Vengo A Romper Toda Palabra Negativa Que Quisieron Meter A Tu Vida Toda Palabra Que Te Declararon Que Ibas A Fracasar Que No Ibas A Salir Adelante Yo La Vengo A Romper Como Pastor Con La Autoridad Que El Señor Me Ha Dado En Este Lugar Y Empiezo A Bendecirte Y Empiezo A Declarar Que La Porción Del Señor Está Sobre Tu Vida En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Iglesia Declare Cielos Abiertos En Este Lugar Declare Estos Hijos E Hijas En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Levanta Tus Manos Hermano Levanta Tus Manos Hijo Levanta Tus Manos El Espíritu Santo Está En Ti El Espíritu De Cristo Está En Ti La Bendición De Dios Están Sobre Tu Vida En El Nombre De Jesús Que Nadie Menosprecie Tu Juventud Tú Tienes Al Señor Dios Te Va Empezar A Dar Sueños Te Va Empezar A Dar Palabra Te Va Empezar A Dar Bendición Te Va Empezar A Mostrar Que Él Te Ama Te Va Empezar A Decir El Señor Te Va Empezar Administrar Administrar Tu Vida Te Va Abrir La Escritura Te Amigos Tuyos Que Tú Los Vas A Librar De La Muerte Que Están En Depresiones Que Están En Drogas Que Están Pensando En Que Se Van A Suicidar O Que Se Van A Quitar La Vida Y Dios Te Va Dar Palabras De Vida Para Esas Personas Lo Declaramos En Este Momento Iglesia Lo Difícil O Que El Enemigo Se Ha Levantado Aunque Se Levante El Enemigo Declaramos Que El Señor Está Con Nuestros Hijos Y Nuestras Hijas Y Que El Señor Los Cuidará Por Donde Quiera Que Están En El Nombre De Jesús Y Aunque Caigan Se Van A Levantar Se Van A Levantar Se Van A Levantar Y Aunque El Enemigo Les Quiera Robar Como Le Robó La Herencia Al Pródigo Van A Regresar A Casa Y Van A Regresar A Ser Bendecidos Porque Van A Regresar Con Una Nueva Actitud Van A Regresar Con La Actitud De Que Necesitan De Dios Los Bendecimos En el Nombre De Jesús Bendecimos Sus Vidas En El Nombre De Jesús Declaramos Bendición Sobre Ellos En El Nombre De Jesús Declaramos La Gracia Del Señor Sobre Sus Vidas En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús No Se Van A Mover Por Miedo No Se Van A Mover Por Temor No Se Van A Mover Y Van Escuchar Una Carrera Solo Porque La Carrera Es De Las Más Fáciles Y Las Que Tienen Menos Fracaso Aunque Sea Una Carrera Difícil Declaramos Que Vas A Conquistar Que Vas A Alcanzar Éxito Que Vas Alcanzar Bendición Que Vas Alcanzar Las Cosas Que Otro No Alcanzaron En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Hay Una Bendición Sobre Tu Vida Hay Una Bendición Sobre Tu Futuro Si Te Vas A Casar Vas A Ser Feliz Cuando Te Cases En El Nombre De Jesús Vas A Ser Feliz Con Lo Que Hagas Vas A Ser Feliz Con La Carrera Que Escojas En El Nombre De Jesús En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Mi Dios Amado Gracias Jesús Venimos A Desatar Bendición La Bendición De Abraham La Bendición De Isaac La Bendición De Jacob Sobre Estas Vidas En El Nombre De Jesús En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Gracias Padre Gracias Señor Levanta Tus Manos En Alto Y Empieza A Recibir Un Sion Y Tú Que Estás Allá Atrás Bendice Tus Generaciones Si Tus Hijos No Están Aquí Bendícelos La Bendición Alcanza Donde Ellos Están Mis Hijas No Están Acá Pero Las Bendigo En El Nombre De Jesús Bendigo Mi Nieto En El Nombre De Jesús Bendigo Lo Que Dios Está Haciendo Con Cada Uno De Mis Hijos Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Señor Escucho Tu Corazón